saludos muchachos bueno ahí tenéis la luna llena la super luna que dicen la super luna porque dicen que en estos momentos la luna llena se encuentra en su perigeo la parte o sea cuando más cerca está digamos de la tierra entonces podemos ver algunos apuntillos sobre todo este tema uno de los influjos de esta super luna dicen que es que al encontrarnos en estos momentos en esa época en la que bueno las perseidas las lágrimas de san lorenzo esa lluvia de perseida es bueno en realidad parece que es se le atribuye bueno a la cola que va dejando de restos digamos de piedras y por decirlo de alguna manera meteoritos y tal de polvo cósmico como lo quieran llamar de un cometa no recuerdo ahora mismo me parece que lo descubrieron todos los científicos y lleva el nombre de los dos me parece que este cometa da la vuelta digamos al sol cada 135 años o sea no sé pero haciendo un poquillo así a cálculos deberíamos de cada año al menos un par de días o tres quizá nos deberíamos de encontrar o bien antes o bien después según digamos el la órbita que lleve ese cometa con respecto al sentido de la dirección de la órbita que lleva la tierra alrededor del sol ya digo que se pueden ver numerosos apuntillos sobre todo este tema porque daros cuenta que ahora mismo la luna está en su perigeo que dicen y bueno está más cerca de digamos de la tierra y pese a su inclinación daros cuenta que bueno pues dicen que la ilumina más incluso pues eso da la sensación de que incluso la noche está como como más templada por causa de esa super luna por decirlo de alguna manera daros cuenta que sin embargo luego en digamos la distancia que hay de entre el sol y digamos de la tierra al sol que es de unos 150 millones de kilómetros como media en realidad daros cuenta que en su digamos perihelio que sería su digamos su punto más cercano entre la tierra y el sol al igual que el perigeo es el punto más cercano entre la luna y la tierra pues el perihelio sería el la parte el punto más cercano entre el sol y la tierra y eso me parece que es unos 147 millones de kilómetros sin embargo su acelio que sería la parte más lejana de entre el sol y la tierra es de 152 millones de kilómetros daros cuenta que casualmente sucede todo lo contrario de lo que la lógica nos indicaría bueno voy a mover un poco la cámara que se come el movimiento de la luna pues eso se va comiendo donde está colocada la cámara o sea daros cuenta el punto digamos que más me parece que es a primeros de enero a primeros de enero el 4 de enero me parece que era que es ese digamos perihelio o sea el 4 de enero es cuando la tierra está más cercana al sol dicen que bueno su inclinación hace que nos dé aún estando 5 millones de kilómetros más cerca dicen que nos da menos calor y menos luz por la inclinación esto tiene muchas dudas para mí porque daros cuenta que simplemente por ejemplo la inclinación de la tierra esa que dicen que hace digamos la precesión de los equinoccios esa inclinación que hace que digamos la tierra no esté totalmente a plomo por decirlo de alguna manera y que es de apenas unos 23 grados de inclinación de la tierra daros cuenta luego o sea dentro de la misma estación daros cuenta la diferencia térmica que hay por ejemplo entre unas zonas y otras o sea de muchos 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 grados y sin embargo luego de que se aleja o se acerca esa misma fuente de energía tanto como dicen no notamos ni siquiera una mínima parte de diferencia que podemos encontrar por ejemplo entre un verano en una zona fresca y una zona cálida o sea luego entre verano y invierno tampoco hay tanta diferencia por ejemplo en una zona fría de Estales Iberia que hay 50 grados bajo cero por ejemplo en invierno a una zona cálida que haya por ejemplo 30 grados tienes 80 grados de diferencia en apenas daros cuenta que estamos hablando en apenas eso unos grados de inclinación con respecto al sol pero luego en 5 millones de kilómetros no notamos eso ni siquiera esa diferencia porque entre el verano y el invierno pues bueno pueda haber en algunas zonas eso 40-50 grados a lo máximo quizás en la mayoría de los sitios esa es una diferencia ya muy extrema entre el verano y el invierno ya digo que son numerosos apuntillos que podemos ver vosotros daros cuenta que si veis ahí en la parte de abajo de la luna ahí hay como digamos como un pequeño o sea es como esa que parece que han tirado como si tiras en el barro eso una piedrecita y hay como una pequeña señal de un agujerito con eso con una especie de eso eso viéndolo así desde aquí en la cámara es para que lo entendáis un poco justamente si nos damos cuenta esa inclinación que a ver ese sabía yo que me la tenía que moragar el chiringuito ya digo que esa inclinación que os digo que tiene la tierra que hace que no esté totalmente a plomo hace que ese eje de la tierra ese sobre el que supuestamente va dando vueltas la tierra sea distinto a lo que es la parte sur natural de la tierra que sería si estuviese a plomo pues si nos damos cuenta la posición más o menos con ese digamos desplome que tiene de 23 grados hace que el eje de la tierra más o menos ya digo así a a grosso modo estaría más o menos justamente donde está esa señal o sea si la luna por ejemplo fuese imaginaros que fuese un reflejo en un espejo de la tierra por decirlo de alguna manera y ese eje de la tierra tuviera digamos una señal pues sería justamente ahí más o menos ya digo coincidencias eh daros cuenta que como os estoy contando de esto de del cinturón de Van Halen o sea de de las perseidas y las lágrimas de San Lorenzo daros cuenta que nos cuentan que bueno atraviesan las capas de estas piedras estos pequeños meteoritos atraviesan las capas de digamos de superiores de la atmósfera y justamente al pasar a nuestra atmósfera es cuando digamos se incendian por decirlo de alguna manera y es cuando precisamente se desintegran es una cosa curiosa porque daros cuenta que como os he dicho antes de los cinturones de Van Halen se me ha ido el nombre primero antes de explicar el porqué los cinturones de Van Halen daros cuenta que son unas capas digamos energéticas supuestamente que bueno según los últimos descubrimientos van haciendo esas formas el recorrido que van haciendo alrededor de la tierra son esas energías toroidales que nos muestran bueno de muchas formas muchos científicos hoy en día esas energías toroidales desde que bueno nos podrían digamos meter en el mundo de las energías libres esas energías toroidales que bueno nos muestran también algunos posibles movimientos del cosmos y eso y de los astros o de lo que dicen que son los astros ya os digo que es curioso que todo ese polvo cósmico atraviese esos cinturones de Van Halen de kilómetros y kilómetros de eso de partículas supercargadas eléctricamente que bueno incluso se pueden comparar con el plasma y que por ejemplo también atraviesen esa capa de ozono también esas capas de ozono que supuestamente hay también ahí arriba y que al igual que esos cinturones de Van Halen pues son esos campos electromagnéticos gigantescos capas de kilómetros y kilómetros de espesor de con un campo electromagnético de partículas supercargadas por ejemplo como el ozono es digamos para que os hagáis una idea son partículas de oxígeno pero en lugar de ser como el oxígeno normal son supercargadas o sea el oxígeno normal tiene digamos dos moléculas y el el ozono tiene tres es O3 para que os hagáis una idea o sea es digamos un elemento eso que lo podemos señalar señalar claramente como plasma o sea esas piedrecitas atraviesan todas esas esos campos electromagnéticos que en verdad podrían hacerlas eso incendiarse al atravesarlos y curiosamente de que llega a la capa más leve de eso de la atmósfera esta atmósfera nuestra que es la que tiene los elementos eso menos cargados electromagnéticamente y eso con menos fuerza por decirlo de alguna manera pues es cuando eso se incendian y se desintegran eso automáticamente bueno para mí eso sugiere muchas dudas al respecto ya digo que son apuntillos apuntillos que se pueden ir dando vosotros daros cuenta que por encima dicen que por encima de esos cinturones de Van Halen pues bueno dicen que orbitan muchos satélites de estos de bueno de telecomunicaciones y demás que es por lo que dicen que bueno están libres de las posibles radiaciones que pudieran surgir dentro de esos campos para evidentemente esos satélites sufrirían esas descargas de todo tipo daros cuenta que cualquier nube de estas que dicen eléctrica pues en realidad si todas esas capas son en realidad eso si aquí dentro de esta atmósfera se crean tormentas eléctricas imaginaros lo que se puede crear en eso en esas capas super gigantescas de energías muy cambiantes con eso de una capa a otra hay unas diferencias digamos de temperatura de fricción enormes ya os digo es prácticamente eso una quimera que esas piedras atraviesen todas esas capas y sin embargo al llegar a esta sea cuando bueno provoquen eso que nos dicen curiosamente daros cuenta que ya os digo que esos satélites que dicen que orbitan alrededor de la tierra bueno en realidad deben de estar hechos no sé como deben de estar hechos porque daros cuenta que en realidad si atendemos a las investigaciones que ya os digo como nos muestran estas nuevas formas de ver los movimientos del universo con ese movimiento toroidal ese que por ejemplo haría que el sol bueno dicen que en un viaje alrededor de la galaxia que me parece que duraría unos 250 millones de años por decirlo de alguna manera pues no sé llevaría una velocidad cercana a los 800.000 kilómetros por hora 800.000 kilómetros por hora iría el sol alrededor de la galaxia a su vez la tierra daría iría digamos dando una vuelta toroidal alrededor del sol en la que bueno esa órbita dando la vuelta alrededor del sol la haría a unos ciento y pico mil kilómetros ciento unos ciento diez mil kilómetros más o menos de eso de velocidad alrededor del sol o sea la tierra iría en una dirección dando esa órbita alrededor del sol a ciento diez mil kilómetros pero es que además en otra dirección en la dirección en la que va el sol o sea avanzaría o sea lo que es digamos la circunferencia alrededor del sol aunque fuera en forma toroidal esa circunferencia la haría a una velocidad dicen de ciento diez mil kilómetros pero es que el sol a su vez ya os digo va a ochocientos mil kilómetros en su viaje alrededor de la galaxia como puede ser que los satélites esos satélites ya fuera digamos de las barreras de la tierra fuera de esas energías que rodean la tierra que ya os digo si van a todas esas velocidades lo que es el núcleo de la tierra con todas esas capas digamos superiores de la atmósfera más bien para resistir eso pues eso esas capas electromagnéticas como los cinturones de Van Halen y demás pues lo que crean sea como una especie de burbuja o huevo porque si no imaginaros que si no a esa velocidad pues eso simplemente la ventisca la esta que se crea todas esas capas por eso son como eso como muñecas rusas digamos alrededor de nosotros o sea son apuntillos que nos dicen que bueno algo no cuadra muy bien quizá una opción también que se me ocurre es que todo eso de ese movimiento que lleva el sol y tal pues podría ser también que la tierra no llevara en realidad ese movimiento que nos cuentan en órbita toroidal alrededor del sol también podría ser incluso que bueno todo el sistema solar por decirlo de alguna manera en realidad al igual que la tierra tiene esas digamos capas electromagnéticas alrededor y dicen lo que dicen como planetas al igual también tienen se denotan unas capas en unos y otras capas en otros también cargadas electromagnéticamente siempre pues ya os digo todo todo eso a ver que se descentra esto no va a dar la casualidad de eso que vamos a ver de brillar por ahí algún bueno como íbamos diciendo que si es que estoy estoy mirando de vez en cuando a la cámara para que no se vaya la esa y mientras pues voy hablando y mirando a la luna y mirando aquí un poco al cielo a ver si voy viendo mientras alguna esta de caer ya digo que la opción de que bueno pudiera ser que al igual que eso pues todo envolviera digamos todo fuera una gran burbuja una gran burbuja que también me hace bueno preguntarme lo mismo que todas estas investigaciones que hay sobre los agujeros negros y tal daros cuenta que en realidad los agujeros negros dicen que tendrían una parte que bueno que sería oscuridad porque atraparía todo ese agujero negro por esa parte y eso y no dejaría escapar ni la luz o sea toda la energía giraría para adentro como de que hay digamos eso en un sumidero en de un fregadero y demás de que echamos agua pues todo baja para adentro pues eso ni la luz siquiera la podrías ver porque toda energía iría para adentro claro en la otra parte del agujero negro sería donde eso donde se iluminaría todo pues bueno una idea que me que me surge eso que podría ser que todo fuera un agujero negro todo este sistema solar por ejemplo y y ese sol sería quizás la parte eso que muestra la luz por decirlo de alguna manera pero también hay otras digamos opciones o sea no no es sólo una duda sobre una cosa pero para mí la mayoría de las cosas que nos cuentan sobre todo esto de la luna y demás presenta bastantes dudas por muchas cosas daros cuenta que por ejemplo le decía al caracolillo estos días que he estado en su casa he estado allí en Valencia con él y bueno hablando un poquito sobre todo el tema este me quedo así mirando para una ventana una ventana que daba así al exterior y digo era ya de noche y le digo recuerdas por ejemplo esta noche o sea esta tarde de que era de día y mirabas por ahí y veías así al fondo pues bueno los tejados los árboles que se ven y tal a través de la ventana dice sí pues digo pues mira tú imagínate ese mismo cristal como ahora es de noche la atmósfera es el que te muestra lo que hay al otro lado al igual que la atmósfera digamos que es un cristal y nos muestra lo que hay al otro lado quizás ya digo una forma de entenderlo es ver ese sol como esa parte de ese agujero negro que es que es la que emite la luz y la vida que es la que nos da la vida por esta parte por decirlo de alguna manera la luz sabéis que es la la que marca la vida en todos los seres vivos que conocemos a todos los niveles en todo las plantas o sea la luz es la que marca todo entonces lo que podemos ver es lo que le dije al caracolillo digo mira tú date cuenta esta misma capa atmosférica por la noche simplemente lo que pasa es que bueno quizás enfoquemos eso al lado oscuro digo pero date cuenta que tú esta tarde veías al otro lado del cristal porque había luz y ahora por la noche si miras al cristal que estás viendo y dice pues bueno pues a nosotros aquí sentados en el sofá charlando digo exactamente digo pues imagínate que si tú el cristal de la atmósfera le pones una cosa oscura por la noche en realidad haces eso que ese cristal que te hacía ver al otro lado con luz ahora te muestra te sirva de espejo o sea en realidad un espejo es eso un cristal pintado de un color por el otro lado digamos pues imaginaros que que eso que esta capa de atmosférica esta capa que nos muestra con la luz una cosa luego de que le pones oscuridad al otro lado nos muestra eso la luna la luna y daros cuenta una cosa curiosa es que imaginaros que al igual que eso nosotros nos reflejábamos en digamos en ese espejo una duda que me surge porque vosotros daros cuenta si alguna vez que habéis estado por ejemplo así al lado de algún lago alguna laguna o incluso el mar o algo y habéis así una montaña al lado el acantilado así con luna llena imaginaros que por ejemplo en el agua lo que se refleja es eso es la luz de la luna y también curiosamente se refleja esa figura de esa montaña jamás ves el fondo del mar lo que ves es lo que se refleja y digo yo la tierra todos los elementos eso está eso es indiscutible por parte de la ciencia todos los elementos emiten energía por supuesto la tierra emite energía de muchas formas tanto la energía de ondas que emitimos nosotros artificiales como cualquier voz como cualquier eso cualquier cosa que sucede emite entre el tema que íbamos vosotros daros cuenta si alguna vez habéis estado así en no sé en algún lago en alguna laguna incluso a orillas del mar así por la noche una noche de luna llena aunque no sea de super luna daros cuenta que lo que se refleja por ejemplo la luz la energía que emite la luna se refleja en el agua y ves en el mismo agua si son las aguas calmadas pues ves eso ves la imagen calmada pero daros cuenta que incluso por ejemplo si hay un acantilado o yo que sé unos árboles o algo al borde también se va a reflejar un poquito en digamos en el agua sobre todo ya digo si son las aguas tranquilas y las aguas más o menos están calmadas porque daros cuenta que si ya te pillas en el mar al estar en mucho movimiento esas aguas ya verías distorsionada esa imagen ya digo que curioso que con todos esos movimientos que hemos hablado que hace la tierra de una u otra forma que sean ya digo hay muchas posibilidades cada día los científicos cambian de verdad y lo que ayer era verdad hoy ya es mentira para los mismos que eso que nos dicen a todos los que decimos otra cosa que no hay base científica bueno supongo que para encontrar base científica al igual que para encontrar base legal para muchas cosas no simplemente se trata de ir encaminado o llevar razón sino de otras razones que todos conocemos pero ya digo que si os dais cuenta eso se refleja en esas aguas la imagen de fuera y sabemos que bueno todos los cuerpos emiten energía desde bueno aquellos que emiten calor aquellos que emiten sonido aquellos que emiten cualquier tipo de energía que nosotros veamos o no veamos por ejemplo los cuerpos que emitan energía ultravioleta luz negra nosotros no lo vemos a simple vista una cosa curiosa ya digo es que si nos damos cuenta al al ponerle a ese agua una parte oscura por debajo y te refleja la energía eso lo que se ve arriba la luna por ejemplo y de que es el sol el sol y si nos damos cuenta toda la energía que pudiese emitir la tierra al estar eso esta atmósfera y esa capa oscura que hace la noche en el firmamento quizá podrían hacer ya digo algún tipo de espejo no un espejo tampoco corriente ni normal porque bueno cada elemento y cada material tiene unas propiedades siempre ya os digo pero si si nos damos cuenta por ejemplo imaginaros por ejemplo la tierra caliza la tierra caliza no la tierra caliza pero si la cal algún tipo de cal que luego veremos me parece que es la fluorita como se llama no estoy muy seguro pero digamos que hay entre la caliza la calcita y todo esto pues hay un tipo de material de estos cálcicos que digamos que refleja es el que más energía ultravioleta pudiese reflejar entonces nos damos cuenta que eso que la caliza la calcita es uno de los elementos que más se encuentran en la tierra y vemos que aunque los elementos estén mezclados daros cuenta que luego por ejemplo si sea como sea cada elemento hace como un grupo de energía o sea los elementos que irradian energía roja pues van en si tú estás de lejos y hay muchas cosas rojas aunque estén separadas y haya otras cosas entre medias de distintos colores tú en realidad de que lo miras desde lejos ves eso un gran una gran cosa roja a ver aquí a ver si lo encabichamos un poco ves una gran cosa roja pues al igual los elementos que pudieran digamos irradiar luz ultravioleta eso que son muchos en la tierra gran parte de eso de los elementos petreos de la tierra están basados en la caliza y todos esos elementos irradiarían una energía y una imagen al igual que por ejemplo de que vemos en rayos X pues eso el calcio de los huesos por decirlo de alguna manera emite una imagen pues nuestra eso nuestra tierra nuestra parte caliza nuestra parte caliza emitiría también también un tipo de energía y quizá podríamos incluso considerar que llegado el eso el material consecuente llegado a enfrentarse esa energía con un espejo que digamos pudiera reflejar esa energía en ese espejo veríamos la imagen de la tierra digamos de sus partes calizas curiosamente quizá no variase mucho esa imagen quizá de una cosa parecida a la luna ya digo quizá podría ser una posibilidad que se pareciese a la luna esa parte blanca y esa parte blanda quizá que bueno de una u otra forma aunque luego tapada por eso los movimientos de las tierras y tal quizá hay una eso hay barrancos hechos por ejemplo por decirlo de alguna manera por meteoritos o por engendros artificiales de bueno unos u otros personajes en épocas desentrañables de momento para todos pues quizá eso quizá esos barranquitos podrían también ser eso ocultados por capas que se han ido añadiendo de la naturaleza a la tierra y por qué no podría ser ya digo por qué no podría ser una imagen parecida a la luna lo que reflejase la parte caliza de la tierra si hubiese ya digo con un espejo adecuado un espejo que bueno con un cristal transparente como esta atmósfera y una oscuridad como ese firmamento oscuro que nos muestra la noche a no ser por las estrellas pues eso podríamos perfectamente decir que esa imagen es muy sospechosa ya digo que son apuntillos muchachos son posibilidades como todo son posibilidades que quizá hoy sean barbaridades o sean bueno simples pensamientos que te vienen a la cabeza contemplando esas lágrimas de San Lorenzo ya os digo que queréis que os diga muchachos pues aquí estoy echando el ratillo aquí me he fumado ya dos tobas que no había fumado en toda la otra noche y digo me voy a subir ahí a echarme dos tobas viendo la estrella y hablando un ratillo que queréis que os cuente bueno y como se os iba diciendo que todas estas cosas de la luna del sol son para ir mirándolas poco a poco para ir dando a puntillos y bueno el que vaya teniendo dudillas y cosejas pues entre todos podemos y esto y se puede hablar otro tema a ver si esto lo vamos haciendo entre todos un poquillo más ameno y más eso más participativo para todos a ver si luego un poquillo más adelante eso de los eventos en directo se puede hacer algo también pero bueno eso de momento ahora lo dejo en eso en para mirarlo luego un poquillo más adelante muchachos y yo creo que voy a coger y eso me voy a despedir y voy a ver si bajo al ordenador y subo el vídeo y ya iremos viendo muchachos eso que somos uno eso de todo que somos uno y Gracias por ver el video.